Música Nos vamos a Argentina, a la tierra más al sur del planeta, Tierra del Fuego. Nos ponemos rumbo a Cabo San Pablo. Nuestra primera parada, la Playa del Cabo Ladrillero. ¡Nunca pensé que no había visto el burto hoy! ¡Sí! ¡Así es muy lindo! ¡Qué maravilloso es! ¡Qué paisaje! ¡Qué energía! Música ¡Muy buenas che! ¡Estamos desde el fin del mundo! ¡Nos acompaña Lucas! Estamos acá con la gente de Caitec Viajes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Está pasando lindo? Sí, sí, sí. Tenemos ahí preparado el desayuno. Se ve. Vamos a presentar al resto de los compañeros. Cris está ahí atrás. Sí, sí. Y las chicas también. ¡Estás esperando el papelito! ¡Calentito! Bueno, tenemos dos compañeras maravillosas, encantadoras, que hablan las dos argentino y portugués. Y con todos vosotros os presento a la bellísima angoleña, Miri. Hola, un gusto. Y también la bellísima, Miri. Hola, hola. Yo solo quería decir algo. A mí no me gustan los viajes. ¡A mí me encanta! ¿Qué es eso? Perdón, fue sin querer. Tenía una manchita ahí y me molestaba entonces. Me siento todo un explorador. Miren dónde estoy, en Tierra del Fuego, donde encalló este barquito. Bueno, bueno, barquito se puede decir. Miren lo que es esto. Impresionante. Bueno, me estoy aproximando al Desdemona. Como pueden ver, el barco está encallado. Esto es impresionante. Impresionante, miren lo que es. Vamos a ir a ver qué nos encontramos por acá. En principio, mucha agua, porque la marea sube y baja constantemente y permite que podamos entrar y salir. Vamos a ver si nos permite las botas pasar por acá o no. Bueno, es impresionante. El tamaño. Este barco. Este barco. ¿Y esta hormiguita que viene acá quién es? Que sabes que se puede entrar dentro del barco y si trepas un poco hay un farzullo del frío que hace que no puedo focalizar. O sea, si entras dentro, se pueden ver los antiguos sacos de cemento, todos llenos de musgo, del tiempo que ha pasado y todo lleno de rumbe, pero es impresionante porque incluso entras y marea. El barco está escurado y cuando vas saltando por dentro es una sensación como si fueras titánico en movimiento. ¡Flipante, flipante! ¡Qué bueno! Pues ahí vamos. Alejandro, enseña cómo se te ha quedado el pantalón después de subir al desdemona. Son los efectos colaterales de Hacer Aventura. ¡Bien! ¡Gracias! ReArna Me parece que está pasando a llover. Sí, sí. Está todo mojado el teléfono también. ¡Ay! ¡Ay! No sé, pareció que iba a respetar el tiempo pero está paso. De处 que popese negro ya llueve. Mirar mirar mirar. ¡Ya llueve! Y trajiste paraguas. ¡No traje paraguas, porque aquí mi amigo... MarW20030. Luca, el guía le ha explicado que no se quiere que traer paraguas en su área. Acá los paraguas no se usan, hay mucho viento. Se arruina al abrirlo casi. De todos modos, igual capaz que es tan impredecible el clima que capaz que en unos minutos sale el sol. Entonces cuando llueve, ¿sabes qué hay que hacer? ¡Hay que cobre esquina para ver si te llueve! ¿Cómo está la empanada? Yo todavía no la probé porque está un poco caliente. Ya la conozco. Por aquí sí que la han hincado el diente. El sabor, el sabor, todo está espectacular. Esa es de salmón, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo sabe? Delicioso. Muy rico. Vale, va, va. Yo la abrí para que la vean. ¿Qué tal es esto? ¡Qué genial! Voy a esperar porque está muy caliente. Este es el primer mirador. ¡Guau, qué maravilloso! ¿Sabes el chiste del gallego o de la gallega? Y yo decía que no, que eso no puede ser verdad. Pues aquí, por ejemplo, un botón. La gallega que se viene al fin del mundo y se olvida las botas. Y se viene con unos zapatitos de paseo con tacón incluido. Pero gallega tonta que llega a la cima. Eso sí, ¿eh? Ahora, vamos, un consejo para todos los que los vean. No os olvidéis de una buena cobertura, guantes como mínimo y sobre todo zapato de montaña. No hagan como yo, para matarme. Alex, date la vuelta. No sabes lo que te estás perdiendo. ¡Qué maravilla de paisaje! ¡Cómo va el resuello! Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, unos frutos silvestres que se llaman manzanitas del diablo. Uy. Y se pueden comer perfectamente. ¿Con ese nombre se pueden comer, de verdad? ¿Está bueno? Chapa. Es dulzón al principio y amargo al final. ¿Quieres probar uno? Sí. Toma. Bueno, al final sabe a demonio. El final sabe a demonio. Al principio no está mal. El nombre no. El nombre lo dice todo. Calafate. ¿Cómo se llama? Calafate. Calafate. Como la ciudad. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Ay, yo quiero probar uno. ¿Cuántas? Obviamente. Esto es tu página. Qué bueno. Calafate. Lucas, cuéntame por qué hay dos faros. Hay dos faros porque uno quedó inoperativo en el año 1949. Perdón, pero estoy un poco agitado. Y luego se construyó este mismo una vez que fue derribado en el terremoto de ese año. O sea, ¿qué se da ahí el torcidito? Este de acá el torcidito se construyó en el año 1945 y cuatro años después. Quedó inoperativo. Este es el que llaman el faro de Pisa. Algo así. Ah, ahora entendemos por qué. Alex, ¿dónde estabas? Bueno, mirando el paisaje que a pesar de las nubes, la lluvia y lo gris que está, bueno, es una preciosidad esto donde estamos. Muy poca gente puede decir que viene hasta el fin del mundo a ver un faro tan inclinado como este. Bueno, un lugar de bandera como sus árboles, ¿no? Sí, 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 pueden observar lo particular de estos árboles que, bueno, hay en otras partes del mundo también, pero que acompañan el viento que sopla en esta zona y cómo lo van acompañando con esta forma que van tomando. Terminamos el día llenos de emoción por el recuerdo de acantilados sobre playas brumosas, el faro inclinado que se mantiene de pie de milagro, el sabor de las empanadas de derróbalo y el desdemona, recordándome que me encuentro en una tierra indómita de hombres y mujeres aventureros, ni más ni menos que en el fin del mundo.